A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 10 de noviembre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada, el cambio más representativo se establece en el periodo diario de la acción de ISA. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de Copetrol, que no logra superar su resistencia técnica ubicada en los 2.600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un nivel de soporte técnico cercano a los 2.400 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de ISA, que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 19.600 pesos. Para su marco de tiempo diario establece un desplazamiento lateral. Por su parte, el índice MSCI-COLCAP, que establece una zona de soporte técnico ubicado en los 1.215 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 1.263 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe su zona de resistencia cercana a los 38.000 pesos, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días, su siguiente resistencia técnica estaría ubicada en los 40.000 pesos, y su nivel de soporte técnico que haría ubicado en los 36.500 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 25.500 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 30.000 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo doji, soporte para este periodo de tiempo estaría ubicado en los 7.500 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 8.200 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene lateral. Proseguimos con la acción de Celsia, que ya completa 3 jornadas en puerto de la oferta, soporte ubicado en los 2.700 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.900 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en los 3.400 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 días, y un nivel de soporte demarcado en los 3.100 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 7.600 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 15.300 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 16.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETV con una zona de resistencia técnica ubicada en los 140 pesos, y como la acción se conserva en mínimos históricos aún no presenta niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de resistencia técnica ubicada en los 1.800 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 1.680 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolivar con un soporte técnico diario ubicado en los 55.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 10.600 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y una zona de soporte técnico cercana a los 9.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 42.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte técnico demarcado en los 39.000 pesos. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva lateral. Por su parte la acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 1.600 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2.750 pesos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa que sigue conservando como soporte técnico diario los 50.000 pesos, que queda resaltado con la sombra de esta vela, y una resistencia ubicada en los 61.000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval con una zona de resistencia técnica ubicada en los 550 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días, y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no presenta niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval con una zona de soporte técnico ubicada en los 30.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 32.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos con un nivel de resistencia ubicado en los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 40 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 2.030 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una resistencia técnica ubicada en los 14.000 pesos, y una zona de soporte técnico demarcada en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Aldavivienda con una resistencia técnica diaria ubicada en los 28.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 26.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6.500 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 5.800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 13.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para este marco de tiempo el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de Terpel que elaboró una velenvolvente de la jornada inmediatamente anterior, su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 8.300 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada en los 7.700 pesos. En su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Promigas con una resistencia técnica ubicada en los 4.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupovalora.com.co